¡Bienvenidos a la cocina de... ¡Nicol! Nosotros bien con el gozo, ¿no? Seguimos diciendo en la cocina de Nicole, pero con invitados se... Ah, sí, porque le cuento que sigue siendo su cocina, su perol, sus cubiertos, sigue siendo, sigue siendo... Su espacio sigue bien guardado, pero por supuesto, mientras ella no está, nos acompañan personas que realmente le hacen muy bien a la cocina chef de calidad y en este caso es el caso de la señora Rocío. ¡Un aplauso por favor! Espera, tía, pida saludable a mi tía para que después no diga que yo soy un malcriado. ¿Cómo está tía? Hola, Sabrina. Me presento, mucho gusto. Rosarito, no es necesario que se presente porque ya le estaba pidiendo un regalo de reyes. Eso ya me dijo, yo vine así muy cortésmente, señora Rocío, le presento, él es el niño, Cristian. Yo soy el más inocente y angelito de este programa. Ya la está pidiendo cosas. ¿Ah? Ya me dijo que la está pidiendo cosas. No, es que mi tía me dijo que iba a cocinar chuletas, ¿no ves? Y le contó la historia de su padre y las chuletas. No, de mi tío, mi tío Casiano, ¿sabe qué? En su barrio, en su pueblo, él agarraba y la cuadra, la llenaba así de parrilla y ponía chuletas así. ¿Y sabe cómo? La asalaba en avionetas. ¡Eh! 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 ¿Habéis visto lo fantasioso que es, Cristian? ¡Qué bueno eso! Sí. ¡Mierda es como del venido! Cuatro mil chuletas dijo que hace su tiempo. Mínimo, mínimo, imagínense. Bueno. Nosotros hoy no vamos a hacer cuatro mil, pero vamos a hacer lo necesario para la casa. Exacto. Vamos a trabajar un plato muy bonito, muy rico, como para cualquier cenita que tengamos. Vamos a trabajar con unas chuletitas. Tienen un corto especial, las encontramos en cualquier lugar, abastecimiento. Tenemos acá, miren, pulpa de ciruelo, vino porto, los condimentos, sal, comino y pimienta. Y la guarnición se la podemos colocar lo que nosotros querramos. Entonces, la repetimos nuevamente para la chuleta de cerdo. ¿Se necesita? Necesitamos pulpa de ciruelo, vino porto, pimienta, comino y salsa. Ahí está. ¿Y alguna guarnición al gusto? Al gusto. Nosotros vamos a tener, tenemos un arroz, vamos a ponerle un brócoli, alguna cosita que a nosotros ya nos guste la ensalada. Una pregunta, vino, vino, ¿qué es vino porto? Es un vino dulce. Ah, ok. Es un vino un poquito más dulce, pues, ¿no? Exacto. Y acá nosotros tenemos la costumbre de comer el cerdo con salsas dulces siempre, ¿no? Sí, tiene que ser. Mientras nosotros nos quedamos preparando, por supuesto, junto con nuestra querida Rocío, nos vamos a darle muy buenas sugerencias. Pura Vida presenta el sector cocina. Muy bien, señores. Inhalamos, exhalamos, porque también hay comida. Qué rico, señores, sector. La cocina de Nicole. Míralo, míralo. Yo tengo una inhalación perfecta. Mira, inhalo. Ay, qué rico. Qué rico. Ya tenemos las chupetas listas. Ya tenemos nuestro arroz listo. Ahora viene la parte de la decoración. ¿Cómo hicimos la salsa? Bueno, nosotros hemos puesto al fuego nuestro vino porto. Ok. Y le hemos agregado nuestra pulpa de ciruelo. Qué rico. Le agregamos un poquito a nuestro gusto azúcar. Azúcar morena o azúcar blanco. ¿Qué hace el azúcar con esto? Da más dulce. Ok, chévere. Tía, ¿sabe qué? Explíquenle a mi tío Sicto. Lo que pasa es que yo fui a comer el otro día y me invitó una chuleta dura y negra. Para que no le salga así como es. Para que no le salga así. Como que tienen un trauma en la cocina. Son duras y negras. Para que le salgan así, Sicto. Usted tiene que poner su aceite que caliente. Ok. Bien caliente. Y nosotros colocamos las chuletas sazonaditas ya. Y le damos una sellada, vuelta y vuelta. Que haga como una costrita para que quede por dentro suavita. No se pierda su jugo. Lo que pasa es que yo pensaba que si se quedaba mojaita por dentro iba a estar cruda y el cerdo hay que cocinarlo bien. Esa era mi preocupación. Pero ya dejé que se pusiera negra y seca. Eso es lo que más daño hace. Cuando está negra y seca. Cuando está negra y seca. A ver, por eso me dolía mi barriga toda la semana. Mire, caramba, que se cae la boca. Que era... Lo vamos a llevar a él a mi casa para que... Yo le doy laxante después que él termina de comer en casa. Ahora, qué belleza. Y vamos a colocar... Y con lentejas, no tía. Sí, mi querido. Parecen guandules, qué bello. Vamos a colocar unos ramitos de... Mire cómo lo decora, mire cómo lo decora. Es increíble la combinación de colores. El arte de una buena cocina, no es solamente lo bueno que sepa, sino lo bello que se ve. Yo creo que ustedes tienen que aprender eso mucho de nosotros aquí en Pura Vida, que las cosas las hacemos muy bonitas y muy sabrosas. Qué ricura. Si nosotros queremos, podemos ponerle la guarnición que esté a nuestro gusto, ¿no? Mi madre lo decora, o ningo el plato, pero yo en dos minutos lo... Lo descontrala. Ahora vamos a colocarle la salsa. Qué belleza. Y tienen que saber lo rico que es. Entonces, la salsa fue bien fácil. La salsa agarramos los ciruelos y agarramos nuestro vino porto, mezclamos. El vino obviamente pierde todo su alcohol con el calor, ¿verdad? Lo hacemos que evapore primero, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Porque llega una prohibición para que pierda la agua. Rocío, déjame cambiarte el tema. ¿Cómo te fue en tu inauguración? Porque sé que la semana pasada inauguraste. Hermoso, sí, hermoso. Gracias a Dios. Bastante gente nos acompañó, ¿no? Entonces, la panadería ya está... ¿Qué? Usted toda la mañana se compromete a traer los pancitos. Ya está funcionando. Vamos a ver. Bueno, ya terminamos entonces nuestra sugerencia del día de hoy. Está exquisita, está divina. Vamos a tomarle fotos, pero es un momentito. Lo pongo por aquí. Rocío, de verdad que muchas gracias. Te vamos a extrañar como loco, porque ya la Nicole viene pronto. Pero, ¿dónde podemos conseguirte? Estamos nosotros en la calle Velasco, 580, el teléfono 339-6417. Chévere. Como está en la pantalla, a la escuela los espera. Nosotros tenemos cursos de todo, ¿no? Qué bueno. Aquí ya tienes el cubierto listo. ¿Dónde va a usted? ¿Qué harán de los niños después? Hay clase para niños también. Ah, ¿también? Eso. Ah, yo le decía a mi madre, tía, ¿puedo comer? Querida Rocío, muchas gracias. Oigan, no la sugeren yo la sugerencia el día de hoy, señores. Muy rico se ve. Así que cerramos el sector y ya venimos. No, 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 no.